Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Antes de iniciar con este interesante versículo de la palabra del Señor, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. Quiero invitarlo para que explore el diccionario digital, escabadigital.com. Quiero invitarte para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice Oseas 4-6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa se esbozan en las tres preguntas que aparecen en pantalla. La primera, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice el manuscrito griego más antiguo que tenemos? ¿Qué es lo que dice este manuscrito? La parte exegética, la traducción. Vamos a hacer una traducción lo más objetiva posible. Justificando paso por paso, punto por punto, todo lo que vamos a ir traduciendo. Nos tomamos de los trabajos realizados por Nestle y Alan. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Ese texto que hemos traducido, la parte hermenéutica. Aplicarle la parte hermenéutica, es decir, la interpretación. Para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical. Eso significa que haremos un análisis desde la perspectiva gramatical, en primer lugar, pero también sin dejar de lado la parte histórica. Por lo breve del espacio que contamos para hacer esta grabación, por la naturaleza del mismo, no ahondaremos profundamente en la parte histórica. Lo instamos para que usted, en las librerías, tome esa responsabilidad, busque libros, introducción al Nuevo Testamento, hermenéuticas, comentarios bíblicos, etcétera, para que pueda enriquecer la parte hermenéutica. El tercer objetivo, ¿qué me dice el texto bíblico? La parte teológica, exactamente lo que Cristo quiere. Es decir, el Evangelio tiene que llevarme al amor. En esto conocerán que soy mis discípulos, en que se aman unos a otros. Y la palabra de Dios nos lleva al amor. Diferentes videos que hemos grabado en YouTube, en el canal de YouTube, están en varias páginas de web gratis. Lo insto para que en Google escriba mi nombre y encuentre esas páginas y pueda explorar los diferentes recursos que hemos hecho para usted. El texto bíblico, Mateo 8, 19, literalmente, literalmente, de el manuscrito griego, dice, Y arrimando un escritor o un escriba, dijo para él, dijo para Jesús, Maestro, seguiré a ti, te seguiré, donde vayas. Es decir, es un texto que no tiene ningún tipo de conflicto. Maestro, como le decían a Jesús, didáscale, te seguiré, a donde vayas. La práctica de seguir al maestro era común y normal en aquellos tiempos. El maestro que tenía una escuela, Cristo que tiene una escuela, que es peripatética, porque ellos caminaban por todo lado, no griega, pero era una escuela judía, donde había un maestro, había unos discípulos. Jesús caminaba desde Galilea hasta Judea. Él recorría todo Israel predicando la palabra de Dios a los judíos, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Bien, que no fuera el mundo gentil, que para eso va a preparar a sus discípulos. Este es el texto. La reina Valera dice, se le acercó un escriba, que es lo mismo que un escritor, y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. La Jerusalén dice, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Un texto que no tiene aparentemente ningún conflicto de tipo gramatical. Pero que sí nos puede enseñar muchas cosas. Dice que, y una conjunción, proseltón, arrimando, is gramateus. Y aquí sí viene tal vez un elemento importante que vamos a comentar. Los, el griego no tiene, el griego no tiene artículo indefinido. Solo tiene artículo definido. El, 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 el adjetivo is, ¿verdad? En este caso, porque es una especie de adjetivo, is uno, ¿verdad? Un adjetivo numeral, is uno. Aquí funcionaría como una especie de artículo indefinido, nada más que no tiene la función del artículo indefinido. El artículo indefinido es un hombre. ¿Cuál hombre? Cualquiera. Pero aquí, un escritor, un hombre, con el, con, con este adjetivo numeral, implicaría una persona. Es decir, es numérico. Implica un escritor. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando vemos este tipo de traducciones. Is, un, ¿verdad? Un Dios, un Señor. Is, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque es numeral. No tiene la misma función, no tiene la misma función, que un artículo indefinido. El artículo indefinido, que la palabra lo dice, no está definido. Un hombre, cualquier hombre, un Dios, cualquier Dios. No, si se habla de un Dios, se está hablando de uno. Es uno, está definido. Es is, es numérico. Existe el uno, el dos, el tres, etc. Gramateus, escritor, Ipen Afto, dijo para él, Didázcale, maestro, acolutizo, seguiré, sí, a ti, opu, donde, ean, a pergi, a pergi, vayas. Donde, si vayas, eso es condicional, ¿verdad? Pero, no se, no se, no se traduce, donde vayas, porque si no, suena muy feo. Bien, Robertson nos da, una explicación también sobre el, un, escriba, is, gramateus, ¿verdad? Igual, el que yo acabo de mencionar. Uno, is, ¿verdad? Uno, equivalente, equivalente al artículo indefinido. Pero, no tiene la misma función, ¿verdad? Hago constar eso, no vayan a creer que es un artículo indefinido. No, no es un artículo indefinido, porque no existe el artículo indefinido. Es, es un adjetivo numérico, y ahorita vamos a ver cómo se le, se le define la gramática. Ya era uno, de sus discípulos, como se ve por la frase, otro de sus discípulos, héteros de Tom, Macitón, ¿verdad? En 821. Llama a Jesús, maestro, didáscale, eso lo, lo menciona, didáscale, le dice, le dice, el esquiva, pero parece ser un hermano engreído, lleno de confianza en sí mismo, y de autosatisfacción, como todo, ¿verdad? Uno, perteneciente a aquella clase, menos susceptible de ser impresionados, o puesto en espíritu y tendencia a los caminos de Jesús, dice Bruce, pero Jesús lo trata con gentileza. Es decir, hay sospecha de que sea uno de los discípulos del Señor. Vamos al análisis gramatical, que es el grueso, lo importante del programa, que comienza con que, que es la conjunción coordinada copulativa y, ¿verdad? Y, comenzamos con y, luego viene proseltón, o proselsón, lo escribimos en el cuadro, y lo buscamos, ¿dónde? En el diccionario, proselsón, ¿verdad? Entonces, buscamos en el diccionario, y, dice proselsón, viene de prosérjome, que es arrimar, y es un participio, auristo activo, masculino singular nominativo, y se va a traducir arrimando, porque es de la voz activa. Entonces, tenemos que es un participio, auristo activo, masculino singular nominativo, viene de prosérjome, y entonces traemos prosérjome, en el auristo activo, arrimando, que se va a decir, porque es de la voz activa, y esta forma, proselsón, la voy a encontrar, en el masculino singular nominativo, género masculino, número singular, y caso nominativo. Aquí está, proselsón, ¿verdad? Y proselsón, es arrimando. Ahora, ¿por qué proselsón, es masculino singular nominativo? Bueno, porque es, hace referencia a gramateus, al escritor, al escriba. ¿Quién es el que realiza la acción verbal, de este participio? El gramateus. Entonces, gramateus, como lo vamos a ver, en un momento, va a estar en masculino singular nominativo, por lo tanto, el participio, tiene que estar en masculino singular, nominativo, porque concuerda, el sustantivo, con el adjetivo, y el participio, es una especie de adjetivo, concuerdan en género, número, y caso. Como el adjetivo, que ahorita vamos a ver, el adjetivo numérico, o numeral, is, ¿verdad? Is, eso para que, para que nos quede clarito. Lo que entonces, quiere decir, que proselsón, se traduce, arrimando, arrimando. Luego viene, is, ¿verdad? Is, que viene a ser un adjetivo, este adjetivo, no es un artículo indefinido, porque en la Biblia, viene una traducción, que uno podría leerla, y dice, mira, un artículo, no, hasta que no leas el griego, no sabes, si is, es definido, indefinido, ¿o qué? ¿verdad? Entonces, pero si alguien sabe griego, sabe que no existen los artículos indefinidos, pero a veces existe, que la gente, los traductores, le ponen artículos indefinidos, donde no hay artículo definido, que eso es un problema bastante serio, en las traducciones, a la hora de hacer estudios, usted no puede hacer un estudio, de una traducción, si usted no conoce el texto griego, si usted no, si usted no sabe griego, usted no sabe, si está hablando, de un adjetivo numeral, como is, ¿verdad? Si está hablando, de un artículo definido, si existe el indefinido, si eso fue, una, una agregación, del traductor, por eso aquí, se lo estamos explicando, is, entonces lo escribimos, en el, cuadro comparativo, y lo buscamos, en el diccionario, is, y vean ustedes, que aparecen varios is, vean, aparece aquí, is, ¿verdad? con el espíritu rudo, y el, el acento agudo, vamos a hacerlo más grande, a ver si se puede, para que usted lo vea, is, acento agudo, espíritu rudo, nada más, espíritu rudo, pero aquí viene, el circunflejo, con el espíritu agudo, ve, is, entonces tenemos un problema, eh, con cuál es, obviamente, si usted visita el evangelio, usted ve que es el que tiene, el is que tiene, el circunflejo, encima del espíritu, lo ve, yo espero que usted lo vea, entonces le doy un clic, y entonces viene, ponga atención, is, viene de is, que es uno, una, es absoluto, no es, no es algo, no es algo que existe, es uno, una naranja, no, puede ser una naranja, no es como el, el artículo indefinido, una, una naranja, en artículo indefinido, que significa, cualquier naranja, una, deme una naranja, cualquiera, eso es artículo indefinido, que no existe en el griego, en el griego, existe, el artículo definido, la naranja, verdad, el camino, etcétera, pero, este uno, no es indefinido, sino que es, es un adjetivo numérico, que es absoluto, es uno, existe, es un, un, un escriba, un escriba concreto, que existe, bueno, es un adjetivo masculino, singular, nominativo, entonces, esto, vamos a ir copiando el adjetivo, lo pasamos para acá, entonces tenemos que es un adjetivo, en primer lugar, es decir, que tiene que concordar con el sustantivo, en género, número y caso, is, viene de is, verdad, es el, el, el adjetivo is, uno, una, uno, hay dos, hay tres, hay cuatro, etcétera, hay uno, también, es el número uno, vea que no tiene plurales, no dice, no existe unos, no existe, no existe, unos escribas se acercaron, no existe en griego, puede ser, los escribas se acercaron, pero no existe unos, vea que solo singular, solo singular, existe, no existe plural, porque uno era absoluto, era uno, espero que me entiendan, uno, entonces, ese uno, dice is, y entonces, ¿dónde lo encuentro? Aquí, lo encuentro en el masculino singular nominativo, ¿está en otro lado? No, ¿por qué es masculino singular? Es privativo, privativo, es que es solamente ahí, no aparece en otro lado, es privativo del masculino singular nominativo, is uno, uno, ¿verdad? Uno, uno, es masculino singular nominativo, es decir, así está definido, pero, ¿por qué el autor sagrado utiliza el masculino singular nominativo? ¿Por qué no utilizó el genitivo, dativo, acusativo? ¿Por qué no usó el femenino, el neutro? Porque él se está refiriendo a un escriba, a un escritor, a un escritor, y el escritor va a estar, ahorita lo vamos a ver en masculino singular, entonces, el adjetivo igual que el participio, tiene que estar igual, igual que el sustantivo, ¿está bien? Eso, que nos quede claro, entonces, por eso es un, un escritor, ¿verdad? Un escritor, un de uno, luego viene gramateus, ¿verdad? Gramateus, lo escribimos acá, este sí es el sustantivo, propiamente, vamos a hacerlo más pequeñito, y ya vamos a buscar gramateus, y aquí lo tengo, dice que gramateus, viene de gramateus, ¿verdad? que se traduce escritor, es un sustantivo masculino singular nominativo, se va a traducir escritor, entonces, un sustantivo, categoría gramatical, masculino, es decir, eso ya viene definido por el idioma, ¿verdad? que escritor, que esto, que el otro, que sea, que un sustantivo sea masculino, femenino, neutro, eso, el género lo tiene definido, no hay una explicación, excepto que lo que tiene mucha relación con el hombre era masculino, y lo que tenía mucha relación con la mujer era femenino, pero también existía el neutro, entonces, a diferencia del nuestro, ¿verdad? del griego, del español nuestro, gramateus, viene de gramateus, y es masculino, está bien, es algo definido por el mismo idioma, aquí tenemos el paradigma de gramateus, escritor, usted lo puede ver con todas las declinaciones, ¿verdad? que está en color rojo, para que usted lo vea, y gramateus, ¿dónde lo encuentro? ¿dónde encuentro este sustantivo? Gramateus, lo voy a encontrar aquí, no lo encuentro en otro lado, y como está aquí, es masculino singular nominativo, ¿ve? masculino singular nominativo, porque ahí está, porque está hablando del sujeto de la oración, este es el sujeto, arrimando el escriba, o un escriba, o un escritor, ¿quién está arrimando? un escritor, arrimando, es decir, él es el sujeto de la oración, el nominativo es sujeto de la oración, es el sujeto en una oración, así como, el acusativo es el complemento directo en una oración, vamos, bien, pasamos, y dice, un escritor, Ipen, lo escribimos en el cuadro comparativo, Ipen, y obviamente lo buscamos en el diccionario, ¿está bien? Ipen, le damos un clic, y aparece con todo y paradigma, Ipen viene del verbo lego, y aquí está el paradigma en la voz activa, hay uno en la voz media y otro en la voz pasiva, viene de nuestro infinitivo decir, ¿verdad? el verbo decir, es un verbo, auristo, indicativo, activo, tercera, singular, que se traduce dico, bueno, es un verbo, auristo, indicativo, activo, tercera, singular, viene del lego, es el paradigma, busco el paradigma activo, del lego, aquí está el lego, este es el paradigma activo, recuerde que hay tres, media y pasiva, Ipen, ¿dónde lo encuentro? en el auristo, indicativo, tercera, singular, auristo, indicativo, tercera, singular, auristo, tiempo, auristo, modo indicativo, persona, tercera, singular, este, ¿ve? lo conjugo, yo dije, tú dijiste, es el dijo, 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 se traduce dijo, Ipen se traduce dijo, dijo, afto, lo escribo, en el cuadro comparativo, afto, lo busco, en el diccionario, afto, ahí está, le doy un clic, afto, viene de aftos, ese es el paradigma, es un pronombre personal, que puede ser masculino, singular, dativo, neutro, singular, dativo, me llevo esa información, pronombre personal, que viene de aftos, lo otro, lo vamos a sacar ahorita, porque vieron que hay dos, aftos, afto, viene de aftos, este es el paradigma, ¿verdad? que es importantísimo el paradigma, entonces, el paradigma son todas las formas, que aparecen de aftos, entre ellas afto, yo busco afto aquí, y lo encuentro, en el dativo, pero del masculino, y también lo encuentro, en el dativo, de el neutro, oh, entonces tengo que dos, o es neutro, singular, dativo, o es masculino, singular, dativo, ¿qué es? masculino, singular, dativo, o neutro, singular, dativo, ¿qué será? entonces, se traduce para él, ¿verdad? vamos a ver, arrimando un escritor, dijo, para él, ¿quién es para él? ¿quién es el sujeto, de este pronombre, para él, ¿quién es el sujeto? Cristo, Jesús, y Jesús es masculino, por lo tanto, es masculino, singular, dativo, ¿ven? pasamos, la diapositiva, y encontramos, la palabra, didáscale, ya él comienza a hablarle, ¿verdad? el escritor, el escriba, le habla a Cristo, y le dice, didáscale, didáscale, lo buscamos, en el diccionario, didáscale, ¿verdad? Didáscale, y entonces, didáscale, viene, de didáscalos, ¿verdad? y aquí está el paradigma, en el diccionario, viene, didáscalos, significa maestro, es un sustantivo, masculino, singular, vocativo, eso significa, que él lo dice, en una forma, expresiva, en una forma expresiva, como, como de una manera admirativa, maestro, ¿verdad? maestro, pero en una forma, admirativa, entonces, tenemos que, didáscale, es, un sustantivo, masculino, porque, didáscalos, es masculino, y hablamos de que, los géneros, fueron definidos, pero el idioma, y cada idioma, tiene los géneros definidos, español, tiene sus sustantivos definidos, el inglés, el griego, el latín, todos tienen sus, sus géneros definidos, eso no se cambia, ni tampoco tiene una explicación, ¿verdad? muy abundante, porque, hay, hay, hay sustantivos, que, se relacionan mucho, con, el género masculino, y es femenino, bueno, entonces, no tiene una relación, nada más, se acepta, viene de, didáscalos, que este sería, el, eh, paradigma, entonces, traemos, este sustantivo, didáscalos, maestro, y, este, lo voy a buscar, didáscale, y lo encuentro, aquí, ¿verdad? es decir, en el vocativo, es decir, su signo admirativo, ¿verdad? algo admirativo, didáscale, maestro, entonces, viene, maestro, ¿verdad? nada más, ahí no hay nada que decir, masculino, singular, vocativo, bueno, pasamos la página, y luego sigue, aculutizo, aculutizo, lo escribo, acá, en el diccionario, lo busco, en el diccionario, digo, lo escribo en el cuadro, y lo busco en el diccionario, acu, aculutizo, aquí está, le doy un clic, dice, viene de, aculuteo, que es, de nuestro infinitivo, seguir, es un verbo, puede ser, futuro indicativo, activo, primera singular, o puede ser, auristo subjuntivo, activo, primera singular, que se traduce, seguiré, o, siguiere, ¿verdad? cualquiera de los dos, entonces, toda esta información, la pasamos acá, para analizarla, aculutizo, está bien, viene de, el paradigma, aculuteo, eso es lo primero, aculuteo, aquí está, es un verbo, no es un participio, en la categoría gramatical, es un verbo, puede ser, futuro indicativo, activo, auristo, yo escogí, futuro indicativo, activo, primera singular, porque, es lo que, lo que, es lo que calza, seguiré, o siguiere, maestro, siguiera, ti donde vayas, maestro, seguiré, ti donde vayas, es decir, la idea del contexto, me dice, que lo que, está diciendo el escritor, es, señor, yo te seguiré, no, siguiere, siguiere, podría entrar, si yo siguiere, yo siguiera, si yo siguiera, ti que, me harían muchas riquezas, entiende, ahí se usaría mucho, el subjuntivo, pero no es subjuntivo, es, indicativo, activo, futuro indicativo, seguiré, seguiré, por eso, futuro indicativo, es decir, es del futuro, tiempo futuro, modo indicativo, tercera singular, aclutizo, primera singular, aquí está, yo seguiré, vamos a conjugarlo, yo seguiré, tú seguirás, él seguirá, nosotros seguiremos, ellos seguirán, pero yo seguiré, es la primera, seguiré, nada más, y, pasamos a la otra, soy, o si, que, si lo buscamos en el diccionario, soy, o si, veamos lo que ahí viene, sin acento, es, es sin acento, y lo puse con acento, vamos a hacer otra vez, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, soy, es, si, pronombre personal singular dativo, verdad, es, es de tú, pronombre personal, dativo singular, su, verdad, tú, entonces viene, su, ni ego, ni su, todo lo que es masculino, femenino, y otro lo mismo, entonces a veces ponemos nada más, el dativo singular, dativo, singular, todos son singular dativo, verdad, usted lo puede ver, singular dativo, singular dativo, singular dativo, verdad, todos son singular dativo, aquí está, singular dativo, o dativo singular, singular dativo, entonces, eh, eh, dice, maestro, te seguiré, o seguiré para ti, o a ti, verdad, seguiré a ti, o para ti, eh, qué es, qué es, cuál es el, cuál es el, el, el antecedente, de soy, quién es soy, quién es sí, te seguiré para ti, quién es para ti, Cristo, por lo tanto, es masculino, es un masculino singular dativo, aquí, si usted quiere tenerlo más completo, te seguiré a ti, o seguiré a ti, opu, opu, es una conjunción subordinada de lugar, que significa, donde, te seguiré, donde, 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 ean, es una, eh, una partícula modal, si, que en este caso, no la vamos a traducir, porque no, no va al caso, si, eh, y luego sigue, apergi, apergi, viene al final, lo buscamos, en el diccionario, apergi, apergi, con, ita, apergi, y dice, que viene de, aperjome, que es el verbo, ir, verbo defectivo, presente, subjuntivo, me dijo, oiga, defectivo, si es defectivo, es muy importante, porque aunque sea de la voz media, se va a traducir, como si fuera de la voz, activa, entonces, aquí lo tenemos, vamos a ver, si me comprendes, es un verbo, me dice el diccionario, presente, subjuntivo, medio, segunda, general, viene de, aperjome, es un verbo, defectivo, recuerde lo que vimos, en el diccionario, verbo defectivo, que es muy importante, presente, tiempo presente, subjuntivo, subjuntivo, ahí está subjuntivo, y de la voz media, pero es un verbo defectivo, al ser un verbo defectivo, se va a traducir, como si fuera de la voz, activa, entonces, como es ir, si yo fuera, si tú fueras, si tú fueras, si tú, digamos, que yo, que yo, que yo fuera, que yo vaya, que tú vayas, que él vaya, entonces, aquí, por ahí, donde nos tomamos para ir, a vayas, si yo, que yo vaya, que tú vayas, que tú vayas, que tú vayas, eh, fuere, es el auristo, verdad, que yo vaya, que tú vayas, del verbo ir, entonces, te seguiré, a donde vayas, y ahí termina, la traducción, de él, la perícopa de hoy, Mateo 8, 19, que el señor, me lo bendiga, ricamente, y nos vemos, en el 8, 20.